Bienvenidos a la Semana Virtual UNIPE Federal 2021. En este caso, la línea de la educación en debate la tenemos a la doctora Adriana Puygros, conocida por todos. Yo haré una introducción muy rápida e injusta a su currículum, pero como para cumplir con una formalidad, ella se va a concentrar una ponencia de Llama Escuela, Virtualidad y Políticas Públicas, y como venimos diciendo hasta aquí, tendrá una media hora de exposición y después abriremos algunas preguntas que vamos a evacuar vía chat, que es lo más cómodo. Le comento a Adriana también que, como viene ocurriendo toda la semana, tenemos mucha presencia de las provincias. Acá en el chat hay varios de la provincia de Buenos Aires, de distintos distritos, Ezeis, Alanuz, San Francisco Solano, Mar del Plata, pero también hay de Catamarca, Santa Cruz, Neuquén, Chaco. En fin, es muy variado y estamos muy contentos con esa presencia de las provincias. Adriana, como todos ustedes saben, fue Secretaria de Educación de la Nación, Convencional Constituyente, Diputada Nacional, Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y Secretaria de Estado para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva. Es profesora consulta, titular de Filosofía y Letras de la UBA, profesora de la UNIPE, es asesora de ACETER y del programa PEAL, es fundadora de la UNIPE, donde desde su inicio provincial, en la provincia de Buenos Aires, hoy ya nacionalizada, donde entre otras cosas tiene a su cargo hoy la dirección de la primera revista académica que va a poner en funcionamiento esta universidad. Es autora de numerosos libros, el último de ellos, publicado en conjunto entre CLAXO y UNIPE, que se llama La Escuela, Plataforma de la Patria. Colaboró también, recientemente, con otro artículo en un libro publicado por nuestra editorial el año pasado, que se llama Pensar la Educación en Tiempos de Pandemia, entre la Emergencia, el Compromiso y la Espera, donde su parte está titulada Balance del Estado de la Educación en Época de Pandemia, en América Latina, el caso de la Argentina. Así que, habiendo dicho esto, Adriana, te doy la palabra a todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, rector, muchas gracias a la Universidad Pedagógica. Siempre es un gusto y estoy muy agradecida cada vez que tengo un espacio para conversar con todos los que se acercan, los alumnos, los profesores, todos los que se acercan a la Universidad Pedagógica. Bueno, yo, con muchos de los que están acá, nos hemos encontrado ya en otros espacios, porque realmente algo que llama mucho la atención es el enorme interés que uno encuentra en docentes, en estudiantes de carreras vinculadas con la educación, en profesorados, etcétera, en las universidades, el enorme interés que uno encuentra por reflexionar, ¿no? Es decir, yo estoy observando que, digamos, pese al enorme trabajo que tenemos todos porque ha sido un año de muchísimo trabajo, ¿no? Todos sabemos que sentimos el peso del trabajo por suma, el peso de... Bueno, también el reto de haber tenido que encontrar nuevas modalidades que no fueron simplemente incorporar tecnología, sino que, digamos, vamos a aprender mecánicamente una tecnología, sino, digamos, encontrar nuevas formas de vinculación, lo cual es mucho decir, nuevas formas de vínculo, es mucho decir, rever muchas de las prácticas que estaban ritualizadas, ¿no? Entonces todo esto ha sido un enorme esfuerzo. Y estamos empezando un nuevo año escolar. Y justamente, les digo, me llama la atención el hecho de que hay muchas preguntas, ¿no? De que la gente se pregunta muchas cosas que no necesariamente realmente remiten siempre a la situación inmediata, lo cual también es algo alentador, ¿no? Por eso, digamos, a mí me gustaría comenzar esta charla con una reflexión, compartir con ustedes alguna reflexión, es decir, ¿qué yo misma me hago, no? Y que tiene que ver con, bueno, esta pregunta que uno se hace, que se han hecho los docentes, los chicos, los padres, las madres, las familias, es decir, quizá los chicos son los que mejor la formulan, cuando dicen, ¿y para qué voy a ir a la escuela, no? Es decir, ¿por qué tengo que ir a la escuela? O quiero ir a la escuela, pero quiero... Tantas veces que uno les ha preguntado, ¿no? Bueno, ahora que estás vinculado de manera virtual, ¿querés volver a la escuela? Los chicos en general dicen, sí, sí, quiero volver a la escuela. Y yo pensé, qué bueno, qué bueno, en un momento en el cual, una época en la cual, es decir, la idea inmediatista, lo que vale es, digamos, tu deseo y presente, es decir, lo que importa es el goce, quién sabe qué va a ser el futuro, como si en algún momento de la historia hubiera habido una garantía acerca del futuro, alguna garantía acerca del futuro, ¿no? Digamos, en esta época, en la cual, digamos, el peso de las religiones, es decir, que de alguna manera estructuran un escenario posible de imaginar para el futuro, o de creer, o de tener fe, pero, digamos, la relativización de la influencia de religiones y de la influencia de pensamientos, como por ejemplo el pensamiento marxista, o incluso el pensamiento positivista, ¿no? O sea, la idea de, sabemos cómo va a transcurrir la historia, va a transcurrir con las siguientes etapas, hay un necesario camino de la historia, pero, como sabemos, en nuestra época, esto se ha relativizado mucho, pero además de que se ha relativizado, entre otras cuestiones, por el avance del pensamiento científico, es el por una actitud más crítica de las sociedades, más democrática, ¿sí? También, por otra razón, que es el impacto del pensamiento neoliberal, ¿sí? Con la idea del fin de la historia, ¿sí? Hay la idea de, bueno, llegamos hasta este punto, este es el punto máximo de organización social al cual se puede llegar, vivamos esto. Frente a eso, a mí me parece que es muy interesante, por lo menos es lo que yo estuve haciendo, que es volver, ir a ver los orígenes de la escuela, ¿no? Los orígenes de, y sobre todo, los orígenes del pensamiento educativo moderno, ¿sí? y buscar allí cuáles son las discusiones que tienen tres siglos. Entonces, digamos, me detuve sobre todo en el pensamiento de Rousseau, es el por qué nuestros educadores democráticos, nuestros educadores democráticos, los de las diversas vertientes democráticas en toda América Latina, en particular en la Argentina, siempre han bebido y siempre han recurrido al pensamiento de Rousseau. Y con muchas interpretaciones distintas, ¿no? O sea, los conceptos de Rousseau son conceptos complejos, cuando no es simplemente que Rousseau diga que el niño es una tabla rasa y que la sociedad lo deforma, es mucho más complicado, conceptos de naturaleza de Rousseau es un concepto muy complicado, ¿sí? Para que los, aquellos a los que les interese en particular, es decir, les recomiendo que vean el pensamiento de Deleuze, por ejemplo, sobre Rousseau, pero, digamos, lo que interesa mucho es que Rousseau, frente a la idea del progreso que va creciendo, ¿no es cierto?, en su época, junto con el desarrollo de la modernidad, la idea del progreso que va creciendo, Rousseau tiene dudas, ¿no? Tiene dudas, no sobre si hay que educar, porque finalmente, él dice, bueno, hay que seguir las condiciones naturales con las cuales nace un niño, no hay más remedio, la sociedad deforma eso, pero no es más remedio, o sea, para sobrevivir hace falta el contrato social, hace falta una voluntad colectiva para sobrevivir, la sociedad necesita eso, el individuo también, ¿no? Pero, al mismo tiempo, él abre la posibilidad de que la educación de Emilio, lo más natural posible, sea una educación que no necesariamente tenga claramente un fin, ¿sí? Él dice, no es posible, digamos, no es posible decir, claro, miro de costado porque tengo unas cuantas citas maravillosas de Rousseau acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando él dice, digamos, no es necesario que esté determinado determinada esa finalidad, ¿no? Es decir, tampoco es posible creer que la educación sea totalmente posible con un concepto muy interesante cercano al de psicoanálisis, que es, él dice, la educación es imposible, en el sentido de que no es posible, ¿sí? cerrar totalmente el proceso educativo por suerte, por suerte, y aún desde el punto de vista de Rousseau, por suerte, porque entonces la sociedad no le impone a Emilio todo, y desde nuestro punto de vista podríamos decir, por suerte, porque entonces no es el fin de la historia, sino que la continuidad de la historia es posible, porque Emilio puede hacer su propia historia, ¿no? entonces esto a mí me interesaba mucho, sobre todo para poder entender más profundamente cierta actitud que uno encuentra en la sociedad, en muchos, no todas, en muchos sectores de la sociedad, que es un genuino interés en la continuidad, ¿no? Un genuino interés en la continuidad de la educación, que es otra discusión, no es la misma discusión sobre si la educación tiene que ser presencial, virtual, esto lo vamos a abordar, pero no es la misma discusión, o sea, yo he visto muchas familias, muchos adultos, muchos chicos que quieren la continuidad de su educación y al mismo tiempo dicen, tengo miedo, ¿sí? Es la salud esta primero, y dudan sobre el tema de la presencialidad o la virtualidad, ¿no? Entonces, si separamos las dos cosas, podemos tomar la idea de continuidad en un sentido desde una una vertiente, alguna vertiente de la filosofía de la educación, ¿sí? Y y verlo positivamente, ver positivamente que aún sin seguridades sobre el futuro, y lo digo no en un sentido político estrecho sino en un sentido del proceso político-social general de la sociedad, aún sin, no solo sin un futuro seguro sino con un futuro sumamente incierto, de todas maneras hay una apuesta a la continuidad. Entonces, digamos, yo creo que esto es algo muy interesante y me parece que es algo como para que nosotros, los docentes, nos tomemos un rato, hagamos algo que que en esta sociedad parece en esta sociedad de esta época parece estar bastante prohibido que es el sentarnos a meditar, ¿no? Tómanos un rato, sentarnos a meditar y y ahí pensar un poco para qué educo, por qué educo, es decir, más allá de, claro, lo hago porque es mi trabajo, por supuesto, soy un trabajador de la educación, entonces, este es mi trabajo, sobre esto no hay discusión. Ahora, también cuando yo estoy con los chicos o con los adolescentes o con los adultos y se produce esa situación de empatía en donde estamos juntos trabajando con los saberes, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Hay algo que es más allá de que este es mi laburo, hay un interés, no es solamente tengo que avanzar en el programa, no. Y pensar eso es mucho más importante que calcular cuántos contenidos el año pasado nos enseñaron ni a ver cómo hago para que este año se enseñen. Me parece que respecto a eso hay que tranquilizarse, ¿no? Es decir que sobre todo si podemos empezar a pensar la educación formal como ciclos y no como años vinculados a cursos anuales, vinculados a cortes etarios, ¿sí? Vinculados a una asistencia determinada, sino que si vamos a empezar de otra manera vamos a poder aliarnos en cuanto al tema de los contenidos, vamos a poder decir bueno, a ver, estos contenidos necesariamente son correlativos, vamos a darnos de tal manera, esto nos enseñó será indispensable, ¿sí? Es decir, y darle lugar a un proceso más tranquilo de en donde digamos el para qué estudiar tenga un sentido, tenga un primer sentido y que ese sentido pueda ser el gusto a la cultura ¿por qué no? ¿por qué no? El gusto a la cultura y la valorización de los saberes, ¿sí? Y también la valorización de carácter instrumental de la enseñanza, por supuesto, ¿sí? pero digamos si nosotros el carácter instrumental de la enseñanza lo vinculamos al trabajo que lo pongo como título en todo caso lo hablamos más pero si lo vinculamos a ese carácter instrumental al trabajo más que al cumplimiento de las formalidades preestablecidas en la escuela ¿sí? A la idea de bueno, es instrumental porque va a dar instrumentos para poder insertarse de X manera en el mundo laboral es distinto a es instrumental porque cumplimos con esta formalidad de esa escuela de esa escuela es otra cosa pero entonces digo volviendo a la idea de continuidad digamos ya el primer punto que planteaba es bueno hay una pregunta que que está en la sociedad y que vale la pena el estimularla porque la reflexión de la sociedad sobre para qué educamos quizás sea el elemento que más hace falta para estimular políticas educativas que sean políticas democráticas y que cumplan con los planteos de la ley de educación nacional con los fundamentos de la ley de educación nacional con los fundamentos de la principal no voy a enumerar ahora pero con el conjunto de la legislación educativa argentina que efectivamente va desde la ley 26.206 de educación nacional hasta por ejemplo es decir la la ley de educación en las cárceles o la educación de los discapacitados o el artículo 75 de la constitución nacional cuando establece el derecho a la educación de los pueblos aborígenes la educación de los diversos géneros el cumplimiento de la educación sexual integral etc. Ahora bien nosotros nos decimos bueno a ver entonces la educación cuáles son los sentidos que tuvo entonces la educación a lo largo de nuestra historia educativa y claro en la mayor parte de nuestra historia educativa hubo un sentido fuerte que fue la formación del ciudadano fue formar al ciudadano entonces la escuela el sentido político que tenía era formar al ciudadano esa era una escuela una escuela cerrada yo empezaría a decir para lo que hay después una escuela de puertas cerradas porque lo voy a comparar con una escuela la escuela que quería Olga Cosettini que era la escuela de puertas abiertas decía ella hay una entrevista publicada la última entrevista a ella que le pudimos hacer la última que tuvo estuve buscando ayer y no la pude encontrar pero es más o menos del año 89 más o menos o quizá 91 o 92 una entrevista que salió en la revista El Periodista creo y donde ella termina diciendo yo quiero una escuela de puertas abiertas entonces la escuela formada para educar al ciudadano es una escuela cerrada es la escuela que no tiene ventanas es la escuela que tiene gruesas paredes con aulas a donde hay que golpear la puerta hay que golpear para entrar y hay una formalidad que se fue acabando y se fue desdibujando en las últimas décadas pero en la estructura de la escuela esa formalidad está yo me acuerdo hasta hace 20 años y en algunas escuelas todavía cuando un adulto entra a la clase los chicos se ponen de pie o sea un corte claro el corte generacional así como el corte social una escuela en donde la comunidad no entra es decir y en donde digamos todas justifican los que no pueden entrar y los que están en la escuela es decir justifican ese formato porque la idea compartida es la de formar al ciudadano y está muy vinculada a la idea de patria muy vinculada a la idea de patria que esto lo pongo ahí porque yo creo que es un concepto importantísimo para recuperar hay que recuperarlo pero bueno resignificado de muchas maneras ahora es decir esa esa escuela esa escuela que fue una escuela la escuela de toda América Latina ¿no? es decir que fue una idea de escuela que por mucho que sepamos que por ejemplo Simón Rodríguez quería que el sujeto de la educación fuera sobre todo el negro el indio el desposeído pero que concurriera a una escuela que formara al ciudadano en donde vinculaban la idea de libertad a la idea de ciudadano y de libertad era libertad de América ¿no? la libertad de América para Simón Rodríguez ahora fíjense yo digo esos conceptos patria libertad ciudadanía y seguramente muchos mirarán raro ¿no? diciendo algunos de estos conceptos son antiguos ayer no me parecieron antiguos cuando vi ayer y anteayer cuando vi la ceremonia que se los recomiendo las ceremonias en México del presidente de México y el presidente argentino o sea realmente vale la pena el verlos igual que escuchar el que está en YouTube o en Internet el discurso de la jefa de la ciudad de México que son lecciones de historia son lecciones de historia latinoamericana y en donde a ver de pronto recorraba un sentido ¿no? de pronto el educarnos como latinoamericanos recorraba un sentido la unidad entre los pueblos entendida recorraba un sentido entonces claro la geopolítica recorraba un sentido la enseñanza de la historia recorraba un sentido es decir el desarrollo el trabajar en el desarrollo científico recorraba un sentido es decir aparecieron muchos sentidos en ese encuentro muchos sentidos ahora claro cuando cuando uno dice bueno pero a ver estamos hablando de que porque esta comparación entre escuela de puertas cerradas y el sentido y la finalidad de esa escuela de puertas cerradas y la escuela de puertas abiertas es decir por ejemplo cuando Rousseau plantea no hay más remedio que Emilio no solo se eduque de acuerdo a su naturaleza sino también de acuerdo a lo que él llama la educación de las cosas su vinculación con las cosas que es la experiencia y además la educación de los hombres no hay más remedio también le van a enseñar también hay que ponerle límites porque es débil porque no sabe entonces no hay más remedio eso lo va a deformar pero es así entonces ahí digamos estamos viendo que no hay una escuela digamos de puertas abiertas absolutamente no hay una educación en la pura naturaleza hay siempre una educación en donde la construcción de la subjetividad implica diversos elementos implica diversos elementos y que un elemento muy fuerte por supuesto o varios elementos muy fuertes se desarrollan se producen se tienen su hábitat en la escuela la escuela fue pensada justamente para dar cabida para dar lugar a la combinación de diversos aportes de diversas fuentes ahora si yo quería dejar planteado que la idea de una escuela de puertas abiertas tiene muchos sentidos y que es un concepto que a mí me parece que deberíamos tomar que deberíamos tomar de Olga porque cuando hablamos de puertas abiertas hablamos tanto de algo tan concreto como abrir ventanas tan concreto como que no puede funcionar ninguna escuela que no tenga ventilación y que nos nos remite la idea del higienismo a las prácticas higienistas algunas de las cuales habría que recuperar es el cómo que la escuela de puertas abiertas para que pueda haber un vínculo distinto con la comunidad y cuando digo la comunidad no estoy refiriéndome tanto a los familiares que van a la puerta a dejar los chicos y que tienen que estar absolutamente conservando distancias etcétera y protegidos del virus como que debería escuchárselos y deberíamos tener mucho más diálogo con ellos cuanto a el municipio el local de la biblioteca pública el club es decir todos los espacios yo diría que inclusive espacios de comunidades de iglesias etcétera necesitamos abrir necesitamos abrir el ejemplo más fuerte es el ejemplo de los clubs o sea no podemos seguir adelante con una educación que niegue el cuerpo más todavía en momentos en los cuales la distancia entre los cuerpos es una distancia con el otro en lo cual hay que pensar mucho mucho les doy un ejemplo o sea no es lo mismo si hacemos una ronda de chicos a un metro y medio de distancia y les insistimos en que ni se miren así hacemos la ronda cuidando que estén a un metro y medio de distancia pero los invitamos a cantar una canción juntos cantamos todos juntos porque no podemos lamentablemente tocarnos pero si podemos unir nuestras voces para dar un ejemplo es decir entonces digamos el abrir las escuelas me parece que es algo que yo no podría en este momento hacer un programa de abrir las escuelas porque es un concepto que propongo como para que lo propuso Olga Cosetini y lo actualizo como para que lo compartamos en la idea de educación dialógica de Pablo Freire también hay un elemento semejante porque está el de abrir la educación al otro la de darle espacio al alumno concebirlo como un sujeto de cultura no como un sujeto ahí ya no está de acuerdo Pablo Freire con Rousseau no como un objeto como un sujeto es decir despojado de la influencia social es alguien que ya tiene cultura es lo contrario del concepto de Rousseau en ese sentido ahora claro uno ve que el tema de la escuela de las puertas abiertas o las puertas o la escuela cerrada nos lleva a diferentes también propuestas porque la idea de abrir la escuela deriva en al menos dos corrientes distintas una de ellas es la de el homeschooling en la escuela no sirve más el docente pertenece a la época en que queríamos formar ciudadanos en la escuela disciplinadora esa escuela no sirve más y lo que hay que hacer es ahora pasado este momento ojo con eso porque eso se está diciendo pasado este momento muchos sectores que son sectores que que han reclamado fuera de tiempo cuando ya se había decidido el consejo federal y el propio presidente habían decidido que las clases empezaban y seguían reclamando y reclamando y reclamando que tenían que empezar las clases pero al mismo tiempo la idea de ese tipo de sectores es bueno en realidad el docente tiene que ser reemplazado por un animador por un líder formado en pocos meses y junto con eso va el proyecto de una educación apoyada en un soporte que es la tecnología cuando digo tecnología no hablo contra la tecnología me parece fantástico que se desarrolle la tecnología que se desarrolle con un soporte de la enseñanza no que la tecnología suplante el vínculo personal el vínculo docente alumno el vínculo entre los alumnos etc de ninguna manera suplante todo aquello que es colectivo pero esta es una tendencia esta es una tendencia es decir la otra también todo hablándolo muy globalmente por supuesto nada es tan absoluto pero diría que la otra tendencia es la de bueno la de ver qué transformaciones son las que hay que hacer en la escuela la de valorizar la escuela y ver qué transformaciones hay que hacer en la escuela entonces allá aparece el tercer término del título de de esta charla es decir que es el problema el tema de la virtualidad que en realidad yo dije el problema claro es un problema a resolver pero tampoco es un problema que no tenga solución que se nos haya impuesto definitivamente ni nada de eso si empezamos por tomar la virtualidad como un soporte y no como el proceso mismo de enseñanza aprendizaje ahí vamos a empezar a tranquilizarnos porque vamos a ver que el proceso de enseñanza aprendizaje puede tener diversos soportes se puede desarrollar en ambientes diversos del cual la escuela es un lugar privilegiado ahora durante el año pasado ha habido clases ha habido año escolar ha habido enseñanza y aprendizaje es decir no no es posible lamentablemente es posible no es deseable que se encamine el sistema educativo a la pura enseñanza virtual porque como decía recién eso implica ir ese trabajar para no se dice dessocialización pero es el término que me sale para decirlo rápidamente es trabajar en contra de los procesos de vinculación es decir y una de las funciones más importantes que tiene la escuela es vincular entonces digamos nosotros tenemos que trabajar para vincular y la introducción de la tecnología también tiene que tener ese sentido es y además en la elección de los programas de los paquetes de contenidos que muchas escuelas tienen adquieren cosa que pondría bastante en discusión pero bueno los paquetes de contenidos que se adquieren las actividades que se hacen en las plataformas hasta llegar a los juegos ahí hay me parece que vale la pena tener una actitud de selección una actitud digamos crítica es decir no introducir cualquier cosa sino seleccionar con un sentido de vinculación colectivo etcétera bueno yo puse títulos estoy ya en el tiempo justo como para poder abrir a conversar con ustedes yo simplemente creo que hay problemas a los cuales tenemos que ponerles nombre son totalmente nuevos al menos reconfigurados y que si vale la pena que nos tomemos ese rato de sentarnos a pensar cómo educo para qué más que cómo para qué a quién algunas preguntas muy básicas bueno ahora los escucho muchas gracias bueno Adriana muchas gracias gracias por este rato vamos a ver algunas de las preguntas y los comentarios que tenemos en el chat y te los te los leo y en todo caso vos nos vas haciendo las las apreciaciones del caso arranco por la primera que hay que es de Pablo gracias por la presentación muy interesante entiendo la idea de escuela puertas abiertas y su resignificación en este contexto de pandemia pero me pregunto y le transmito mi inquietud cómo encajaría esa idea de escuelas de puertas abiertas con la concepción de la escuela como espacio-tiempo separado del mundo que tanto faltó en 2020 y separado también de la vida familiar como forma de igualdad más allá de los orígenes diversos y de habilitar experiencias diferentes a las esperadas según la condición social de origen que abran nuevos espacios en mundos posibles es que en la pregunta está todo el razonamiento que habría que trabajar ¿no? porque claro cuando uno dice la escuela de puertas abiertas está cambiando ¿sí? el conjunto de los vínculos que tiene la escuela con el entorno empieza a ver otras voces ahora hay experiencias ¿no? o sea buscando ayer el artículo de Olga Cosertín encontré un montón de material de los consejos de escuela de la provincia de Buenos Aires que se hicieron en la época de Cafiero que fueron una experiencia maravillosa con consejos en donde participaban los chicos los docentes las autoridades y familiares y que que hacían buscaban hacían una actividad lo primero que hacían era para producir colectivo ¿no? para producir colectivo tejido colectivo ¿sí? era buscar una meta ¿no? buscar una meta hacer una cosa en conjunto y hubo experiencias maravillosas maravillosas ¿sí? después eso se cortó pero digamos se pueden enunciar me acordé de eso porque lo volví a ver ayer pero se pueden enunciar muchas ¿no? experiencias de trabajo con la comunidad y además los docentes lo hacen pero digamos el tema es que si vamos más allá de la experiencia de un docente de un de un programa determinado de una provincia etcétera y lo pensamos un poco más como una concepción de la educación ¿no? como una concepción de la educación entonces sí vamos a encontrar también en la historia muchas experiencias al respecto y podemos encontrar una línea en la cual en la cual escribirmos a mí me preocupa mucho eso de que los educadores que nos decimos democráticos populares etcétera a veces no encontramos una línea histórica en la cual escribirmos en realidad sí la hay sí la hay porque digamos está digamos obviamente toda la línea de Pablo Freire y la pedagogía de la liberación obvio pero además está la escuela activa está digamos todo el movimiento brasilero importantísimo la escuela activa está está la toda una línea de educación activa en el peronismo está bueno no voy a hacer ahora toda la historia pero tenemos una a donde escribirnos y donde buscar respuestas a estas preguntas después cuando lea la grabación voy a leer entero entera la pregunta de nuevo porque me parece que es un programa para trabajar Adriana Diego de Lanús pregunta lo siguiente ¿cómo podremos garantizar que siga habiendo escuelas y apropiación de conocimientos este año cuando no se han podido resolver garantías básicas de conectividad de estudiantes y escuelas? Bueno tenemos ahí en según la última encuesta estadística de UNICEF de fin del año pasado en el país en su conjunto hay alrededor de 25% con promedio con zonas como el noreste donde sube bastante cuyo la cantidad de chicos sin conectividad o con baja conectividad o con dificultades para la conectividad a ver el gobierno argentino tiene que hacer un esfuerzo y de hecho lo está haciendo la ley de ayer de financiamiento de la ciencia es muy importante para esto y está haciendo un esfuerzo por llevar la fibra óptica a todo el país el tema es que ese programa estaba muy avanzado el gobierno macrista lo cortó ahora hay que volver a retomarlo pero hace falta que haya fibra óptica en tanto haya fibra óptica las computadoras lleguen al conjunto de los docentes y lleguen a los chicos o sea digamos que los chicos usen un celular para conectarse o los docentes bueno sirve para un momento de emergencia pero tienen que tener computadores tienen que tener acceso a computadores bueno entonces esto mientras esto ocurre es decir yo creo que tenemos que ir a buscar a los chicos la provincia de Buenos Aires lo ha hecho lo ha hecho con el programa ETR que ha funcionado en algunos distritos muy bien otras provincias también lo han hecho y entonces hay que avanzar hay que avanzar con eso hay que avanzar y miren en ese sentido toma una cosa que está haciendo la provincia de Santa Cruz que decidió erradicar a los repetidores miren qué interesante no hay más repetidores se acabó o sea no existe más el concepto de repetición entonces vamos a buscar a los chicos no para que vengan y repitan aquello que otros pudieron aprender no buscamos para que se integren y vemos cómo rearmamos los grupos de una manera no tan tradicional no tan ortodoxa a lo mejor con chicos que tienen diferentes edades pero que o chicos de la misma edad a lo mejor es la misma edad el parámetro que hay que tomar y que tienen niveles han avanzado de manera distinta entonces bueno son muchas ideas muchas ideas a trabajar Adriana César pregunta ¿la pandemia no abrió la posibilidad de resignificar la escuela entendida como de puertas abiertas ampliando el rol pedagógico y retomando el rol social? claro yo creo que sí yo creo que depende de que nosotros lo transformemos ¿no? porque la pandemia sola el virus solo lo único que hace es atacarnos nosotros tenemos que resignificar esta situación por supuesto que sí está silenciado Adrián está silenciado sí, sí me olvidé de sacarlo hay otra pregunta de Diego que dice ¿qué opinión le merece la expansión de contenidos y programas curriculares de educación emocional que en parte pareciera que persiguen justificar la desigualdad de oportunidades entre nuestros estudiantes se ve particularmente la escuela de gestión privada y pública gracias me permite retomar algo de la esta pregunta también de la pregunta anterior que lo dejé en el aire que es el tema de la desigualdad ¿no? o sea el tema de que hay que tener me parece muchísimo cuidado en la nueva organización de la escuela en no producir desigualdad ¿no? esto nos permite esta situación el detectar los mecanismos de producción de exclusiones ¿sí? y de desigualdad que están instalados que van más allá del docente que están instalados en la lógica misma de la escuela ¿no? detectarlos y no agregar nuevos porque yo armo un grupo de 15 chicos tengo que elegir cuáles son esos 15 chicos que van a venir a la mañana hoy a la escuela en el turno mañana ¿sí? y cuáles son los que no los que van a ir a la tarde o cuáles van a venir al local escolar y cuáles van a ir al local prestado por una institución ¿sí? es decir estoy organizando grupos ojo que no se vayan a reproducir desigualdades y que que no vayan a quedar los grupos tradicionalmente excluidos ¿sí? no vayan a ser nuevamente excluidos entonces yo creo que el tema de la cuestión de la desigualdad abarca muchos aspectos en cuanto a la desigualdad uno es la desigualdad de acceso que lo estamos hablando recién a la tecnología este es un tema político muy importante es un tema político muy importante también es una responsabilidad me parece a mí de las universidades de los institutos de formación docente del gobierno nacional de los gobiernos provinciales el proporcionarles a los docentes la posibilidad de sistematizar lo que han aprendido espontáneamente o digamos obligados por las circunstancias en cuanto a tecnología durante este año este año ha habido un salto tecnológico de la sociedad argentina y me parece que es necesario que se sistematicen esos conocimientos ahora esto respecto a el tema de la desigualdad tecnológica en donde los docentes tienen que trabajar mucho para darle una mano a los chicos que tienen menos acceso es decir que a la tecnología es decir que hay que ver eso me parece que hay una cuestión de planificación por parte de recursos por parte de las provincias por parte del gobierno de la nación por parte de los propios docentes de los directores de escuelas de los supervisores etcétera sobre cómo hacer para compartir la tecnología que está al alcance ahora la desigualdad tiene otros aspectos y realmente digamos el ir a buscar a los chicos a su casa no es una metáfora sino que hay que ir a buscar a los chicos a su casa me decían ayer en la provincia de Buenos Aires hay 180.000 creo que me dijeron ayer chicos 150.000 digamos que vienen del programa TR que están localizados como los que tienen digamos mayores problemas los tienen localizados o sea que un docente localice cuáles son los chicos que no vinieron es el primer paso y después insisto en ir a buscarlos buscarlos uno el acordar con organizaciones sociales es decir con aquellos que están con los líderes verdaderos líderes sociales no los líderes que van a reemplazar a los maestros sino con los líderes sociales acordar con ellos acordar con aquellos que tienen algún liderazgo en la propia comunidad y establecer puentes establecer puentes entre esos puentes está lo de abrir espacios que no son directamente la escuela sino que son los deportes en el club que es el espacio un espacio de tecnologías que a lo mejor se puede acordar con el municipio que es digamos que es la biblioteca que abre sus puertas en lugar de las bibliotecas vieron esos espacios cerrados oscuros de las bibliotecas populares no puede ser las bibliotecas que abran sus puertas que tengan materiales que a los chicos se interesen que puedan de alguna manera con acuerdos insisto con el municipio con la provincia con quien sea digamos adquirir computadoras pero digamos es este tipo de acciones entonces este espacio este espacio intermedio para llamarlo rápidamente de un modo entre la escuela y el grupo que se ha desconectado el chico que se ha desconectado de la institución es un espacio que hay que reforzar que hay que construir que hay que construir no hay que reforzar es construir Adriana hay un par de preguntas más acá pregunta Maxi Urso que es docente del profesor de informática de UNIPE y de escuelas técnicas de CABA en relación con la apropiación de la idea de lo moderno dice ¿qué estrategias podemos darnos para disputar los conceptos de modernidad incorporando cada vez más las tecnologías de forma crítica bueno no puedo contestar así es complejo o sea que como la crítica a la modernidad es una crítica muy amplia hay muchos críticos de la modernidad depende de que quiera abordarlo desde el punto de vista de la filosofía de la educación desde el punto de vista político etcétera es decir no ahora sí desde el punto de vista pedagógico hay poco trabajado hay poco trabajado y una cosa que puede hacer es buscar lo que está diciendo Henry Giroud que hay algunas cosas cuantas cosas traducidas al español y varios educadores norteamericanos pueden encontrar ahí la bibliografía en algunos artículos de Giroud están en internet que puede ser muy interesante y después a ver yo seguiría la polémica en torno seguiría para esto la polémica que surge de la discusión entre Schick entre Schick y el filósofo italiano Giorgio Agamben hay una polémica muy interesante ahí que es sobre la pandemia pero desde la situación de pandemia a mí me parece que se desprenden algunos conceptos pedagógicos que pueden ser interesantes para lo que plantea que es muy amplio Adriana Laura Núñez hace una pregunta ¿cómo pensar y superar la distancia entre las políticas ideales y la bajada en su implementación en las escuelas? pienso la política que mencionó sobre la erradicación del concepto de repitencia de Santa Cruz que llega a las escuelas sin conversación con las familias y con chicos que se encuentran dos o tres años más arriba de lo que estaban al inicio de la pandemia y con todas las materias de ese periodo pendiente sin docentes designados para asistirlos más que sus docentes de cada espacio curricular del ciclo lectivo presente preocupante y fuente de mucha angustia para los y las chicas del nivel secundario sí a ver a mí me parece que cuando pasen unos meses y estemos vacunados todos ¿sí? porque digamos la campaña de vacunación va muy bien muy bien no se va a interrumpir entonces en pocos meses va a bajar muchísimo la posibilidad de contagio lo cual no quiere decir que el virus se vaya a ir lo vamos a tener acá viviendo con nosotros mucho tiempo por lo tanto va a haber que seguir cuidándose ¿por qué digo esto? porque me parece que hay muchas cosas que queremos resolver allá y que hay que transitar la experiencia de esta nueva no puede ser nueva escuela pero sí nueva modalidad de organización de la escuela y de la educación ¿no? no sabemos si se van a tener que interrumpir las clases en algunas provincias en todo el país en localidades no lo sabemos no lo sabe nadie en ningún país cambian uno mira lo que hace Inglaterra cambia de idea todo el tiempo o España México hizo una cosa más ordenada porque no hay clases hay una sola provincia que es Nayarit donde se está dando clase y hay muy poca circulación del virus y están haciendo viendo la experiencia entonces yo creo que hay que ahora ir observando de qué manera las provincias van solucionando los caminos diversos que han encontrado a ver qué soluciones van encontrando también poner mucho el ojo en las experiencias locales ¿no? o sea cómo se resolvió en tal localidad y que en unos meses vamos a poder empezar a usar más conceptos ¿no? por eso mientras tanto conceptos como el de repetición qué hacer con el concepto de repetición o el de sobredad ¿sí? la sobredad que es un karma ¿no? o sea tener sobredad es terrible cuando en realidad uno debería muchas veces valorizarlo valorizar que aquel que tiene sobredad sigue haciendo el esfuerzo de seguir estudiando porque tiene sobredad lo cual no es un rasgo natural no es que naturalmente tiene sobredad sino que en realidad tiene sobredad porque tuvo que ir a trabajar porque tuvo que quedarse cuidando a los hermanos ¿sí? o porque o porque no hubo una determinada materia o dos en la cual fracasó y resulta que entonces tuvo que repetir por lo tanto adquirió la sobredad la sobredad se adquiere no es un rasgo natural y el repetidor tampoco nació repetidor sino que lo nombramos repetidor pero entonces trabajar con algunos conceptos nuevos nos va a permitir ir teniendo cierta reflexión y cierta conciencia sobre los cambios que vamos que se van produciendo y además ser protagonistas en la medida que podamos de esos cambios Adriana yo me tengo que retirar porque tengo que ir a otro zoom quería agradecerte de todos modos sigue Hernán leo la quedan dos preguntas leo una más que en parte creo que la respondiste recién quisiera saber dice Sergio cuál es la visión con respecto a que si un estudiante de primaria no asistió a las clases virtuales este año debería seguir en el grado superior o volver a hacer el grado que no asistió bueno a ver no hay no hay una regla el problema es que en este momento es muy difícil el contestar dar respuestas absolutas es muy difícil entonces yo creo que esto debería ser evaluado de acuerdo a la situación del del niño o del adolescente pero teniendo particularmente en vista el no desprenderlo de su grupo no desprenderlo de sus compañeros no ponerlo en una situación de de déficit y de desigualdad bueno Adriana acá Rosario dice sí si la angustia de la inmediatez políticas públicas y prácticas docentes necesitan un tiempo que es otro necesitamos articulación y reflexión y esos son tiempos reflexivos que no se regulan o no se llevan bien con la rapidez y así y todo hay que intervenir qué complejo dice estoy completamente de acuerdo completamente de acuerdo pero este el momento a ver como experiencia personal o sea el decir a ver les digo por qué esto por qué decidí a ver me voy a sentar un rato a pensar un día y me voy a sentar a no hacer nada a ver qué pasa ¿saben por qué? porque lo escuché al presidente de Amazon que dijo ahora ya no nos interesa no nos importa la competencia con Google con Microsoft no es nuestro problema como ya le ganamos no es nuestro problema el problema es llegar a los sueños nosotros queremos llegar a los sueños de la gente y yo dije horror si ya tienen nuestros sueños invadidos si los chicos que se quedan hasta cualquier hora con los juegos los productores de juegos que han ganado este año una fortuna de juegos electrones una fortuna y que quieren seguir avanzando sobre nuestros sueños sobre nuestro tiempo libre basta de tiempo acá hay un poquito de tiempo libre vamos a llenarlo con vamos a venderles un programa para qué para para ubicarnos para apropiarnos de su tiempo libre entonces a ver bueno me voy a tomar qué pasa si me quedo sin hacer nada y cuesta un trabajo muchísimo trabajo pero los 10 minutos no les digo 4 horas porque todo el mundo tiene mucho trabajo mucho trabajo trabajo en su casa trabajo con sus chicos trabajo con su familia trabajo para sobrevivir trabajo el que le gusta porque estudia bueno pero hay un momento en donde uno dice a ver me voy a la plaza me quedo 10 minutos sin hacer nada y es una batalla es ganar una batalla poder hacerlo es ganar ganamos una batalla a Amazon y a todos ellos con eso bueno creo que no hay más preguntas pero bueno hay más preguntas solo que están todos muy contentos excelente como siempre Adriana valoro la respuesta y que importante es contar con la visión de Adriana gracias Adriana gracias a la UNIPE Silvina siempre tan enriquecedores los momentos de reflexión compartidos con vos bueno si queda alguna pregunta más no agradecen la reflexión así que no sé si querés decir algunas palabras más Adriana y si no ya estamos yo les agradezco mucho a ustedes me quedo con varias cosas para reflexionar como les dije antes voy a volver a leer las preguntas cuando tengan la grabación y bueno nos volvemos a ver chau no